En información de último minuto, la ministra de salud Lucrecia Hernández Mack visitó este día el Hospital General San Juan de Dios. Para conocer los detalles nos comunicamos vía telefónica con nuestro compañero Julio Hernández. Buenas noches Julio, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de esto? Alejandra, muy buenas tardes, bueno ya casi muy buenas noches. En efecto, esta mañana la ministra de salud Lucrecia Hernández Mack junto a dos de sus viceministros y también el secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como el decano de la Facultad de Medicina de una universidad privada, este día pues realizaron una visita a dos hospitales, a los dos hospitales más grandes en el departamento de Guatemala que son el Hospital Roosevelt y San Juan de Dios. Esto pues preliminarmente se conoce que para discutir temas relacionados a la seguridad de estos dos centros asistenciales. Esto ocurre pues a un día del asesinato de la relacionista del Hospital General San Juan de Dios, Ana Leonor Guerra Olmedo, sobrina de nuestro compañero de labores, el periodista Francisco Olmedo. Recordemos pues que varios estudiantes también de diferentes facultades de medicina de las universidades acá en Guatemala, pues realizan prácticas en estos dos nosocomios. Y debido a esto pues es de que la ministra realiza una visita hacia estos hospitales. Se conoce que esta visita pues era una visita privada, no se permitió el ingreso a medios de comunicación, tampoco pues se dio mayor información de todos los temas que se trataron. Pero sí se conoce que todo esto se hace en torno a lo ocurrido y al problema que se está registrando actualmente en los dos hospitales con el traslado de reos de diferentes centros carcelarios hacia estos dos centros asistenciales y hacia otros sectores también, centros de salud. Y esto pues que perjudica y ha ocasionado algún tipo de pánico en la población guatemalteca por los hechos armados que se han registrado al momento de llevar a las personas, a los reos, a los privados de libertad, a diferentes consultas externas. Recordemos uno de los actos más recordados, bueno, más recientes fue el de una ERC, donde pues falleció incluso un paciente renal crónico de ese lugar en una ERC en la zona 1. Recordemos también pues lo que pasó ayer por la noche en contra de la relacionista del Hospital General San Juan de Dios. Y pues debido a todo este tema que ha estado pues en estos momentos dando mucho de qué hablar por todo lo que ha ocurrido, hoy específicamente el decano de la Facultad de Medicina de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Mario Herrera Castellanos, envió una carta abierta al ministro de Gobernación Francisco Rivas, donde él expresa su más enérgica condena por los atentados y amenazas en contra del personal que laboran en el Hospital General San Juan de Dios y de los cuales pues también se expone a la población que visita la consulta externa de este nosocomio, así como los estudiantes universitarios que realizan sus prácticas en ese lugar en nombre de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, así como también en nombre de la población guatemalteca que a diario visita esos hospitales, el decano Mario Herrera Castellanos de la Facultad de Ciencias Médicas pues da a conocer esta carta abierta hacia el ministro de Gobernación Francisco Rivas, que no se encuentra en estos momentos en Guatemala, se encuentra en el exterior, pero seguramente pues ya ha recibido esta carta donde el decano pues da a conocer todas estas peticiones y se une a las acciones que ha realizado la ministra de Salud Pública. En el último párrafo de esta carta, Alejandra, él insta a las autoridades gubernamentales a que se plantea una solución integral a la problemática suscitada, dice, proveyendo los mecanismos necesarios para garantizar el goce del derecho a la salud a los reos, a los presos, pero sin menoscabar el derecho a la vida y bienestar del resto de la población y personal de salud en las instituciones del Estado, encargadas de brindarlas, tal como son pues el Hospital General San Juan de Dios y así como el Hospital Roosevelt y el resto de hospitales de la Red Nacional de Servicios de Salud. La firma, pues el doctor Mario Herrera Castellanos, como lo decimos, decano de esta Facultad de Ciencias Médicas. Todas estas acciones han sido realizadas en torno a lo que ocurre ayer por la noche, el asesinato, el cobarde asesinato de una relacionista pública del Hospital General San Juan de Dios, Ana Olmedo, es una persona pues muy conocida en el ámbito periodístico, Ana Leonor Guerra Olmedo, y pues en torno a todo esto y el problema que continúa suscitándose por el traslado de reos a diferentes centros asistenciales, la Universidad de San Carlos, por medio del decano de la Facultad de Ciencias Médicas, se pronuncia ante esto solicitando una solución ante el traslado de reos hacia los diferentes centros de atención de salud pública. Bueno, es la información que tenemos, Alejandra, respecto a todo esto que ha ocurrido luego de todos estos atentados que se han registrado en torno al traslado de privados de libertad y pues con estas imágenes, recordando todo esto que ha ocurrido desde el año 2015, incluso el año pasado, cuando está ahí una granada, llega como saldo a varias personas heridas y varios muertos en el San Juan de Dios, se une a lo que ocurrió ayer por la noche, lamentable incidente que deja como saldo a esta mujer que se dirigía hacia su hogar saliendo de su trabajo del Hospital General San Juan de Dios y pues lamentablemente fallece. Con esto vamos a retornar entonces a la transmisión regular de TN23, más adelante pues continuaremos con más información relevante respecto a este tema. Gracias Julio, ¿tendrás tu conocimiento si hay algún pronunciamiento por parte del Ministerio de Gobernación? Claro que sí, Alejandra, de momento, como lo decíamos en este reporte, el Ministro de Gobernación se encuentra en estos momentos en República Dominicana, en el Caribe, en un viaje con varias personas por un tema también relacionado al sistema penitenciario, una capacitación que se le estará dando a algunos guatemaltecos y no ha dado a conocer hasta este momento pues un pronunciamiento oficial ante esta carta que se ha hecho llegar por parte de la Universidad de San Carlos, una carta abierta que se da a conocer, aún no hay un pronunciamiento oficial, pero lo que sí se sabe es de que se están tomando cartas en el asunto, de momento, y se busca una solución para poder ya no trasladar los reos hacia los centros asistenciales, sin embargo recordemos que ayer, también ayer pues se mencionaba la Ministra Hernández Max, que pues se tenía que seguir recibiendo a los privados de libertad en los hospitales nacionales porque hay una orden de juez de intermedio y pues no se puede negar a una orden de juez para no violar la ley, entonces todo esto pues se queda aún en el aire, no hay un pronunciamiento de momento de parte del Ministerio de Gobernación, estamos a la espera de que pues el Ministro retorne al país y que pues dé a conocer qué pasará, qué más se hará, qué acciones se estarán tomando para poder reducir este tema de peligro para los guatemaltecos, no solamente para las personas que llegan a atenderse, llegan a alguna cita acá a la consulta externa o a diferentes centros asistenciales, sino también para los propios trabajadores de los diferentes hospitales y en este caso, un dato muy importante en esta carta de la USAC, para los estudiantes, practicantes que están a punto de graduarse como doctores, como médicos, que llegan a hacer sus prácticas a estos hospitales, son tres puntos importantes, los estudiantes que hacen sus prácticas, que en su mayoría son jóvenes, menores incluso de 25 o 30 años, que están estudiando esta carrera de Ciencias Médicas y deben, pues como parte de los cursos, un requisito, hacer sus prácticas en el hospital, ya sea San Juan de Dios, Hospital Roosevelt, ellos también pues se encuentran en peligro, por eso el pronunciamiento del decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Médicas, el pueblo de Guatemala que llega a sus citas e incluso los propios transeúntes que están en los diferentes sectores de salud y por supuesto los trabajadores de las instalaciones de los diferentes hospitales, porque pues ya ayer fallece una trabajadora del San Juan de Dios, el ataque directo en contra de ella, cobarde de parte de aparentemente un menor de edad que le dispara, esto aún se investiga, entonces son tres aspectos muy importantes que hay que esperar que el Ministerio de Gobernación pues dé a conocer qué acciones estarán tomándose a Alejandra. Gracias Julio, tendrás tu conocimiento de los detalles por parte de la Ministra de Salud Lucrecia Hernández Mack de los detalles de la visita realizada este día a los hospitales nacionales. Sí Alejandra, intentamos realizar contacto con la Ministra por medio, vía telefónica, sin embargo no fue imposible, en las cuatro ocasiones que intentamos comunicarnos, nos mandaba hacia el buzón la llamada telefónica, no hemos tenido aún un detalle exhausto de cuál fue la visita, sí se conoce de que ella hizo un recorrido en los diferentes niveles de los dos hospitales, tanto el General San Juan de Dios como el Hospital Roosevelt, iba acompañada por supuesto de seguridad y también de estos viceministros que mencionábamos y el decano de la Universidad de San Carlos, así como el secretario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el decano de la Facultad de Medicina de una universidad privada. Ahora, aún no se conoce a qué puntos se platicaron, cuál fue el diálogo que se tuvo, solo se sabe que hicieron un recorrido, aparentemente y preliminarmente conocemos que fue para poder observar cuántos privados de libertad están siendo atendidos, en qué manera están siendo atendidos, si hay los suficientes agentes del sistema penitenciario resguardando y pues observar, prácticamente fue un recorrido para poder observar y por eso no se dio un aviso previo, sino que se hizo prácticamente de sorpresa en los dos hospitales para poder tener un panorama amplio de cómo se vive todos los días la visita de los reos y la atención de los reos en los hospitales, para luego seguramente poder ya tener un diálogo directo con el ministro de Gobernación, con las autoridades competentes en este tema. Gracias Julio por la información.